Seguir dialogando, nosotros firmes y con la propuesta, seguir apoyando al abogado Cabañas y Jenny, no apoyar a la Comisión de Transición y hacer las denuncias públicas de este decreto de emergencia a lo interno del Ministerio Público para tomar decisiones con mayoría simple y también mantener en pie la convocatoria, la sesión extraordinaria que esperamos que el Partido Liberal acompañe. Presidentes de la bancada, hablamos de varios temas, hablamos del tema del presupuesto, de la preocupación que existe con los diferentes desastres que se están dando a nivel nacional por las diferentes tormentas, lo cual significa la urgencia de que podamos sesionar en el Congreso, indudablemente que obligadamente se tocó el tema del fiscal. Hemos dicho que si no se convoca a sesiones, vamos a pedir una reunión con el jefe de bancada del Partido Liberal, jefe de bancada del Partido Nacional, para definitivamente sumarnos a la autoconvocatoria con una agenda que para nosotros sería en prioridad el tema de salud, el gran problema que está viviendo la población y sobre todo en este invierno, esta ola de frío que hay y la temporada navideña que se acerca, que sabemos que hay una alza en cuanto a los accidentes por el uso del polvo. ¡Gracias!